Hola LaFamilies, Dios me lo bendiga todo, ustedes saben, pasito a pas, un poquitico dolor de cabeza, pero nada que no me impida hacerle pasar un buen momento, si, y para que te enteres de muchas cosas. Pues si, chivatones, oigan, ya ustedes ven, que ya se quedaron sin, sin donde comentar, donde es poder, ya como están sus jefes llorando, y ustedes siguen aferrados ahí creyendo que, oye, esa gente lo digo que le van a dejar a ustedes problemas con el pueblo, así que pónganse para esto que lo veo a ustedes aferrados, haciéndose lo de la citación y la de las 20.000 cosas, eh, con la muchacha, con Jordanga, ¿verdad? Ya no le basta sacando el trabajo de su único medio de sustento, porque estudió para trabajar, en la vocación, en la profesión que estaba trabajando, pero como ustedes son así, ya después la votan de trabajo, entonces viene la persecución política, sí, 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 el acoso, el acoso, de la dictadura sobre el ciudadano cubano, para no poner el contexto de la piel, ¿ustedes me entienden? Sí, porque hay esas personas que quieren que uno separe las cosas y no podemos separar nada aquí. Entonces, ya vemos ya, eso es como, para que vean los demás, que siempre han estado afianzados al sistema detatorial, pensando de que había algo sostenido, y de sostenido no hay nada, ni en fa, ni en mi, ni en re menor, ni en do menor, es nada, no hay nada sostenido, así para que ustedes sepan, ¿eh? Si no saben qué quiere decir eso, bueno, vayan con alguien que haya estudiado música para que le diga que es lo que es un sostenido en fa menor, o en mi, o en do, o en re, ¿oyeron? Para que entiendan un poco de las notas musicales. Entonces, miren para acá, ustedes están perdidos, se ponen cada vez las cosas para ustedes más difíciles, ya vemos por el mundo, yo contento, imagínate, ¿cómo no? Porque ya son, ya son menos los que están, salen jodiendo por aquí, y ya son menos publicidad de ellos que vamos a dejar de ver, así vamos a refrescar, porque vamos a tener al loco, por donde quiere esa gente, y por donde quiere, y tú no, y yo no decía, ven acá, ¿y de dónde salen? Tanto comuñangas, y tantos chivatones, mira lo que eran troles, troles robó, o sea que, y sus camaradas, de América Latina, tú me entiendes, que publicaban lo mismo, y se compartían la misma noticia, pero que saturaron tanto al argorritmo, que el argorritmo dijo, coño, qué dolor de cabeza tengo con ustedes, chicos, que ustedes son un estrés, ahí tienen, se lo quitaron del medio, le comieron dos cebras y un avetruz, fíjate cómo están, el pueblo en Pinar del Río, en la calle, porque dice que ustedes no lo van a engañar más, ya ustedes no van a engañar más, y la gente se cansó, Santiago, la gente está agotina, en La Habana, mira cómo están los temas, las deudas llegan en enero, a cobrar, y todo el mundo, oye, dicen que la compañía canadiense, esa de minerales, cinco años, para pagar, para saudar la deuda, hay que trabajar gratis, cinco años, o sea, darle el producto, o sea, que tú vas a trabajar, pero tú vas a ver, Juan y Kiki, mi hermano, pues si yo digo al cubano, ¿para qué tú vas a trabajarle esa gente? Tú no trabajes nada, que seca canel, que seca canel, barreros, murillos, la familia Cato, toda esa gente, que cojan los tractores, y que trabajen ellos, y que llenen la mina, esos cinco años que tienen que pagar, que trabajen ellos, porque vas a trabajar tú, no, no, si tú no vas a percibir nada, como siempre. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina